Vas a festejar tu cumpleaños de 15, confirmada ya la fecha, dónde va a ser, cómo, cuándo? Yo los cumplo el 14 de agosto y los hago el 20, lo hago en el Salón Barrio Norte, estoy re contenta, nerviosa por todo lo que va a pasar, pero no, no, por lo menos va a estar todo bien. ¿Sabías que es algo histórico para morteros por lo que significa? Sí, mucha gente me lo dijo, a la vez me gusta porque, o sea, como que acá en morteros nunca se hizo un cumpleaños de 15, y eso me gusta más de lo que va a ser. O sea, la discriminación va a existir siempre, o sea, es algo, digamos, que ya nació en la sociedad, digamos, pero por lo menos a la discriminación bajó un poco de lo que era antes, pero lo que ahora no. ¿Hay una aceptación, digamos? Mucha aceptación, la verdad que mucha aceptación, fue fácil para mi familia, para mi mamá, pero no, lo tomamos muy bien, a eso. Me imagino que va a estar presente toda tu amiga, como decías recién, ¿no? Toda, nerviosa acá. Buenísimo, lo que quieras decirle a la juventud, más allá del cumpleaños, sino lo que significa para morteros esta fecha, ¿no? ¿Qué le querés decirle a la gente? Y, digamos, que no tengan miedo a salir de, supongámosle, de su closet, que se animen a hacer como son ellos. Claro. Pero, no, nada más que eso. ¿Qué es lo más importante, definitivamente? ¿Qué es lo más importante? Sí. Ser uno. Ser uno mismo de eso.